¿Qué es lo presupuestado para el año 2017? En 2017 y por supuesto 2018 y en nuestro plan de 2030. A lo largo y ancho del país he recibido del gremio unos aportes muy valiosos en el entendido que se sienten seguros con toda nuestra señalización marítima. Faros, boyas, nuestras cartas náuticas, la investigación que hacemos a través de los centros de investigación Caribe y Pacífico y la influencia que tenemos en esa seguridad integral marítima. Que no es otra cosa que poderle decir a quienes invierten en la economía de Colombia a través del gremio marítimo, los buques pueden arribar y zarpar de manera segura, de manera tranquila, con tripulaciones entrenadas y mares limpios a Colombia. Hemos tomado unas medidas reales y ciertas, no solamente aquí en Barranquilla, que nos encontramos para la rendición de cuentas, sino también en el puerto de Buenaventura. Contamos con unas naves que son las pilot, que tienen unos equipos especiales, en este caso de cosondas multidadas y personal capacitado, para poder brindar la rigurosidad técnica para que el capitán de puerto, en este caso de Barranquilla, que es su pregunta puntual, pueda tomar las decisiones día a día verificando la profundidad del canal. Es así como con este apoyo hemos dado tranquilidad para nosotros, por supuesto también a Cormagdalena y a los armadores y a las agencias aquí en Barranquilla, para que esos cálculos diarios puedan ser cercanos y reales, para que la carga que sale y entre de Barranquilla sea, digamos, la mejor. Aquí tenemos un plan maestro, un plan maestro que seguiremos desarrollando en los próximos cuatro años, en donde tenemos pensado, por supuesto, el traslado de Guardacostas, la unión, por supuesto, para la parte operacional, que es el brazo del capitán de puerto aquí en Barranquilla, la estación de Guardacostas, la unión en nuestra estación de tráfico marítimo y otras instalaciones con base en el plan maestro. Así que los desarrollos en infraestructura, en personal y en capacitación continuarán específicamente aquí en Barranquilla, pero no solamente aquí, sino también en otras capitanías de puerto marítimas y fluviales. También las fluviales las tenemos contempladas en nuestro plan de desarrollo 2030 y en esa necesidad que tenemos como país del ejercicio de la autoridad marítima y de impactar directamente los intereses de Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional y mundial. Ese es un trabajo mancomunado, por supuesto, con la Fuerza Pública, Armada Nacional, Policía Nacional y en general con la Fuerza Pública. Tenemos, digamos, por supuesto, una problemática en cuanto a lo que usted menciona, pero en ese trabajo diario, específicamente con Armada Nacional, la autoridad marítima trabaja brindando la información necesaria, ejerciendo el control con las naves, las empresas, las agencias marítimas y también esperamos de la comunidad, por supuesto, el apoyo. Ahí hemos visto unos resultados importantes, no solamente aquí en Barranquilla, sino recientemente unos buques, unos barcos que zarparon de turbo y ustedes muy bien conocen las noticias. Ahí la Dirección General Marítima Armada Nacional ha influido de manera decisiva para poder aportar en esa problemática nacional. Yo diría que estamos muy cerca del 99%, muy cerca del 99%. Y lo digo con toda tranquilidad porque así me lo dicen los gremios. Por supuesto, queremos crecer, queremos que nuestros canales sean más profundos para que la carga que transportan los buques, pues, sea mayor. Pero, digamos, ese es, en el plan de desarrollo es una parte que vamos avanzando en lo que tenemos programado para el año 2030. Estoy muy tranquilo también con el tema de seguridad. Miremos lo ocurrido de este año, hemos tenido o no hemos tenido siniestros marítimos y ese es un muy buen indicador. Yo quiero resaltar ese indicador, no se nos ha presentado ningún siniestro marítimo que lamentar de alta envergadura. ¡Gracias!